El cuarto tierra están seguros de que están siendo los favoritos del público y es por eso que Adrián Marcelo le comienza a decir a Agustín que Sian está tomando la personalidad de Nicola y que eso no les conviene a ellos, por lo que le dice a Agustín que él debería de tomar ese lugar y que debería parecerse a Nicola para poder ayudar más al cuarto ya que Sian es del cuarto contrario y no les conviene que crezca de la misma manera en la que creció Nicola. Mariana apoya el comentario de Adrián y le dice que debería de actuar como Nicola y que debería de buscarse una Wendy y propusieron a Ricardo para que sea la nueva Wendy y así Agustín y Ricardo puedan ganar más apoyo del público pues ellos están convencidos en volver a replicar la fórmula del teen infierno y ya andan planeando buscar sustitutos tanto de Wendy como de Nicola. Así que vamos a ver si esta estrategia le sale y logran convertirse en el nuevo teen infierno y si Agustín logra convertirse en el nuevo Nicola. Sian se va a ir así, claro, 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 una banderita muy bonita, si no, por eso te digo que puede ser un Nicola, Sian puede ser, la idea es que tú hagas el Nicola, no Sian, exacto, pero Sian puede ser un Nicola, tiene todo el perfil para ser un Nicola, y como dijo Agustín, Nicola la pasada empezó tranquilo y de pronto bolas, 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 pero este güey tiene que ser eso, si pero acuerde, no se si se puede hacer un Nicola sin un Wendy, ay pues puede agarrar a la Wendy, mira ahí está la rica, pues si, la verdad es que también aquel cabrón dormido es una potencial Wendy, más falta que se la haga para atrás, y le ve al más